En la figura ABCD es un trapecio isósceles de área 108 cm2. Si AC y BD son diagonales, AB es igual a 16 y CD es igual a 8, entonces el área del triángulo AEB es igual a cuánto? Entonces lo primero que vamos a hacer es calcular la mediana de este trapecio. Recordemos que la mediana es aquella recta que une los puntos medios de los lados no paralelos, es decir, la recta que pasa por acá. Esa sería la mediana, ¿cierto? Entonces la mediana siempre vale el promedio de las fases, o sea, 8 más 16 sobre 2. En este caso 8 más 16 es 24, dividido en 2 nos da 12. Luego la mediana vale 2. Ahora, ¿de qué nos sirve calcular la mediana? Porque nosotros sabemos que el área de un trapecio se calcula como la mediana por la altura. El área es 108 y la mediana la acabamos de calcular que es 12. Así que con eso podemos calcular la altura. La altura se obtiene dividiendo 108 en 12, lo que da 9. Ahora, la altura, ¿cierto? Se encuentra aquí, por ejemplo. Y tenemos la altura que vale 9, pero la podemos trazar donde nosotros queramos, ¿cierto? Siempre que sea desde la base de arriba hasta la base de abajo. Entonces la podríamos trazar justamente aquí. Ahora, ¿de qué nos sirve hacer eso? Porque nosotros sabemos que los triángulos AEB y DES son semejantes porque tienen los mismos ángulos. Por ejemplo, este ángulo alfa se repite acá, ¿cierto? Por la Z. Y este ángulo, si es beta, se repite aquí abajo por la Z también. Y además, acá el ángulo de acá es compartido, ¿cierto? Porque son opuestos por el vértice. Así que son dos triángulos semejantes. Y la razón de semejanza precisamente es 1 es a 2. Porque tenemos que este lado vale 8 y el lado de abajo, que es homólogo, vale 16. Por lo tanto, la razón es 1 es a 2. Entonces también podríamos extender eso a las alturas de estos triángulos. Que corresponden precisamente a este segmento que está acá. Entonces podemos decir que la altura de este triángulo es K. Y la altura del otro triángulo debe ser el doble 2K. Es decir, tiene que estar en la razón 1 es a 2. Porque la razón de semejanza entre ambos triángulos es 1 es a 2. Luego sabemos que la altura completa vale 9. Así que podemos decir que K más 2K es igual a 9. Acá tenemos 3K igual 9. Por lo tanto, K es igual a 3. Si K es igual a 3, calculamos la altura del triángulo de abajo, que es 2K. O sea, 6. De esta forma calculamos el área de medida, que será la base, 16, multiplicada por la altura, que es 6. Y dividido en 2. Simplificamos 16 en 2, que es 8. Y 8 por 6 es 48. Respuesta correcta, alternativa C.